Es la llamada marea de impostores, porque una investigación está revelando minuta interna del PAN, que fue el que organizó las marchas de Claudio X. González. Estas marchas que según, pues no tenían que ver con partidos políticos, que no tenían fines de lucro, fines políticos, como usted quiera llamarlo. Pues ya salió el peine, ya se descubrió qué es lo que estaba pasando y ahorita le presento toda la información. También, pues comentarle en referencia a este audio que fue filtrado por trabajadores de municipio, acá en Aguascalientes, porque los están obligando prácticamente, es la condición, o lo hacen o adiós su trabajo y les van a retener sus pagos. Es, pues sí, la vieja política, son las mañas, es de lo que se valen. Yo les he comentado en muchos videos, hasta los propios panistas se avergüenzan de la candidata que tienen a la presidencia de la República. Pero, ¿qué les queda? Pues andar ahí, porque lastimosa y tristemente trabajan ahí. Y es lo de todos los días. Pero, ¿qué pasó? Pues que filtraron este audio, estos audios, son varios, varios audios, donde una candidata a senadora está obligando a los trabajadores a ponerse activos ahí en las redes sociales, donde menos tienen apoyo, ¿verdad? Porque es más que evidente. Escuche usted, ¿cuáles son las exigencias de esta candidata? A mí no me hacen un favor, ni siquiera porque fue el informe de la gobernadora. No, ya me hago cargo los que trabajan en pinche municipio, que compartamos lo de Leonardo, y ni siquiera tampoco publiquen. Desde delegados, San Juana, y everybody, todos, ¿eh? Y tienen más responsabilidad los pinches delegados, de decirles a todos los compañeros que están en la delegación. Ah, pero sí, muy chingones, son bien chingones, según ustedes. Y otra vez, y los estoy viendo y los estoy vigilando, y siempre doce, quince personas. ¿Se les cansan los dedos o qué pedo? Irma, cítamelos a todos, a todos, a todos, el día lunes. Los quiero ver a las seis de la tarde, ¿sale? Buenos días a todos. Sigo viendo que les vale madre la perra vida con las publicaciones y los comentarios. Ya es muy molesto estar los chingados, no parecen niños de pinche primaria, para estarles a dice y dice y coménteles y coménteles. Es el último llamado. Les voy a retener su pago a todos, cabrones, a todos. Me vale madre que estén en gobierno del estado, me vale madre que estén en municipio. No me importa. Lu ya se cansó, ya se cansó Marisol, ya se cansó Dulce, ya se cansó Irma. Vayan a chingar a su madre todos, he dicho todos. Ya no me voy a desgastar con ustedes, la neta. Me tienen hasta la madre que les estemos implorando, que publiquen, que comenten, que compartan. Me vale madre, se salvan entre doce y quince personas. Y de esos, a chingar a su madre todos. Y estoy en puta disculpa. Y a todos, ¿eh? No va a haber uno que no le detenga el pago, quien sea. Y ahí empieza el asunto con Yagui. O sea, y además, pues vivieron juntos tres años. Qué fina, para empezar, esta mujer que es candidata en Aguascalientes al Senado de la República. Y qué friega para los trabajadores estar aguantando este tipo de humillaciones. O no sé cómo lo consideren ustedes, porque te estén, que te estén obligando a compartir contenido de los candidatos. Que te estén hablando simplemente de esta manera, cuando pues ese no es tu trabajo. El estar ahí apoyando en las redes sociales, quien lo quiera hacer, pues de corazón y todo, pues no es una obligación. No es parte del desempeño de estos trabajadores, tanto de municipio como de gobierno del estado. Porque ustedes lo escucharon, estar ahí, ¿no? De lamebotas o como usted le quiera llamar. Pero esto es denigrante. Por demás, denigrante. Y esto es lo que está haciendo el PAN en Aguascalientes. Quedaron completamente exhibidos. Esto es más que evidente, que son los propios trabajadores que ya están, mira, hasta el copete. Ya están hasta la fregada de que este tipo, pues de abusos, este tipo, sí, ¿por qué no? De acoso laboral siga. Imagínese usted cómo los traen si llegan a perder la presidencia municipal. ¿Cómo los van a poner? Los van a correr. Simplemente los van a correr. Ya les están reteniendo los pagos. Ya los traen ahí en salsa por esta mujer que los está obligando a compartir, a publicar, pues el apoyo, ¿no? Que se vea que según de manera orgánica, estos candidatos tienen apoyo muy lamentable. Y pues bueno, imagínese usted. Esto es nada más una probadita. Realmente, ¿en cuántos municipios en nuestro país está pasando esto? ¿En cuántos estados también, pues, les andan haciendo lo mismo? Digo, qué bueno que el PAN no tiene una amplia nómina en gobierno del estado en la República Mexicana. Pero, pues, sí quedan ahí varios. Y, pues, qué triste, qué lamentable que estén teniendo que aguantar este tipo de situaciones. Y, bueno, le comentaba la información que revela el país sobre las marchas, estas llamadas marchas de impostores, marea de impostores, porque, pues, están revelando, es el PAN quien estaba ahí. Durante meses, la oposición se deslindó de estas protestas de la llamada marea rosa y aseguró que se trataba de una expresión de la sociedad civil, aun cuando los integrantes de esta eran miembros de estos partidos. El próximo 19 de mayo, mismo día del último debate presidencial, habrá otra marcha y en esta los oradores serán Xochitl Galvez Ruiz y Santiago Tawada Cortina, quienes son los candidatos de la oposición, respectivamente, a la presidencia de México y a la capital de nuestro país. En mareas de defensa del Instituto Nacional, se iniciaron el pasado noviembre del 2022, no fueron tan espontáneas, ni tan ciudadanas, ni tan civiles. Una minuta interna del Partido Acción Nacional, a la que tuvo acceso el diario El País, revela precisamente lo contrario, que los partidos de la alianza opositora sí tuvieron un papel en la organización de esas protestas que convocó el empresario Claudio X. González. Y la pregunta, amigos, pues también el financiamiento, el acarreo a estas marchas, ¿de dónde salió? Pues sí, del presupuesto de los partidos políticos, que es recaudación de todo el pueblo mexicano. Bueno, así que, pues imagínense de qué, de qué cinismo estamos hablando, son capaces de absolutamente todo, todo. Y lo hacen porque no hay argumentos válidos, porque mire, tenemos personajes como este expresidente Vicente Fox Quesada, aquí le ponen malditas sustancias porque, de plano, este señor, pues no le han puesto un alto después de ejercer cada que puede, cada que abre la boca es más política en razón de género en contra de la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum. Según él, ella no tiene inteligencia ni la capacidad para dirigir el país. Yo les pregunto, ¿acaso Xochitl Galvez la tiene? Porque ella, cada que puede, demuestra que no es así. Y ahorita, ahorita vamos con las pruebas, pero mientras tanto, ¿qué dijo este expresidente? Quien nos ha engañado tiene que pagar las consecuencias. Y lo que nos ha endilgado a Claudia es una mujer que no tiene ni remotamente la capacidad de dirigir este país. Además, va a repetir los mismos engaños, mentiras, trampas, violaciones a la ley que hizo López. Hasta ahí le voy a dejar porque es pan con lo mismo, ¿no? Entonces, nada más para que quedara claro qué está diciendo este señor y que de manera inmediata, casi casi instantánea, llega Xochitl Galvez y a todos les va a tumbar pues esa situación de aplaudirle como candidata. Va a pasar a la historia como la peor candidata de nuestro país a la presidencia de la República. Chíquese nomás lo que dijo Xochitl Galvez, que muchos se quedan, bueno, ya es preocupante esta situación, ya será intencional o de verdad si está tan mal esta mujer, ya preocupa su condición. Tenemos que buscar nuevas estrategias pedagógicas muy, muy innovadoras. Yo creo que lo que tú dices, yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria. Porque además tiene una memoria privilegiada. Entonces, digo yo, ¿y ahora para qué? Pues si te metes a Google, inmediatamente sabes cuál es la capital del mundo. Usted sinceramente cree, sin ponernos a decir, bueno, ya se sabe quién será la próxima presidenta de México, pero usted sinceramente cree que hay un porcentaje chiquito de que Xochitl Galvez llegue a ser presidenta, no, no hay por dónde, no hay cómo, de verdad, no es que uno diga, no, no empatizamos con los proyectos de la oposición, no, no, no es eso, claramente no está preparada. Definitivamente le apostó la oposición a ser puro circo, a ser maroma, a ser teatro, a que esta mujer se convirtiera en un títere. Recordemos que su discurso era, yo soy candidata ciudadana, a mí la sociedad civil me puso, pero pues no, no íbamos de acuerdo, no era congruente porque había tres partidos políticos ahí abanderando a esta mujer. Luego le jalaron las orejas, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que decir primero en todos los discursos, voy PRI, PAN, PRD y los ciudadanos. Así la leccionaron y luego dicen que según es muy, muy suelta, verdad, muy auténtica, muy independiente. Pero bueno, ahí está parte de la información, mis amigos, como siempre, pues es un gusto saber ustedes qué opinan al respecto de este té.